Son las 6, 5 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a De Nuevo en la Mañana. Es la etapa interesante de De Nuevo en la Mañana. No pregunten de qué va, aún no podemos divulgarlo. Natalia Ordaz, Miguel Arias y Quienes Habla, Luis Chate, les vamos a acompañar hasta las 9. Hoy está de cumpleaños, Miguel. Feliz cumpleaños, Miguel. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Todo? Muy bien. Feliz cumpleaños. No, 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 por el amor de Dios, es la primera vez, la primera vez en tantísimos años, Miguel, que no estoy en cabina para celebrarlo contigo, para lanzar en tu fuete y para abrir la puerta y que entre el mariachi, para colocarte el tutu y te subas a la mesa y hagas esa tradicional representación del baile de la laguna de los cindes, de la cuestión esta que tanto te gusta. Me encanta hacerlo, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué tal? Te amo a Pari para todos. Enfusiasmado, entusiasmado. No sé si recibiste mi tweet a las 12 en punto de la media noche, pues yo dije, yo tengo que ser como siempre el primero que felicita a Miguel. Miguel, entonces, ¿qué fue lo que hice? A las 8, 8 y media más o menos, cuando yo estoy, yo tengo muchos sueños, yo estoy muy mayor también ya a estas alturas de la vida. Entonces, me acuesto temprano, me acuesto temprano por una sola razón, para estar lo más lúcido posible y competir con César Miguel Rondón a esta hora. Es importante. Esa es la receta del éxito. Se nota, sí. Entonces, me acuesto temprano y digo, ¿cómo sorprender a Miguel a la medianoche? Tengo dos opciones. La primera, colocar el espectador para levantarme las 12 y tuitear, feliz cumpleaños, compañero, ¿no? Una cosa así, que es suficiente, porque el detalle es lo que se agradece, ¿verdad, Miguel? Es el detalle. Por supuesto, por supuesto. Es el detalle. La otra opción que tenía era programar con estas páginas que hay ahora ahí, Hootsuite y está el de TweetDeck y todas estas cosas en Twitter, con lo que uno puede programar de una manera fría, poco humana, hasta robótica, el saludo de feliz cumpleaños para Miguel y eso fue lo que hice. Muy bien, pues muy agradecido. Gracias a ti, gracias a Hootsuite, a todos los que lo hicieron por lo visto. Pero claro, pero claro. Oye, el fin de semana, este fin de semana fui a ver la película Scully, Sully, no me acuerdo cómo se llama. Se llama Sully, la película Sully, que trata sobre la historia de este piloto que aterrizó un avión comercial en el río Hudson en el año 2009, con 155 personas a bordo y ninguna persona sufrió ni un rasguño. Ustedes recordan ese episodio, fue una cosa dramática, una locura, un héroe mundial, este señor, que despegando el avión en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, de pronto, a los pocos segundos de haber iniciado el vuelo. Llegan una cantidad de pájaros que están sobrevolando y tal. Estos son los pájaros terroristas, que son los más peligrosos del mundo. Los pájaros terroristas. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Recuerdan ustedes aquella canción famosísima que decía, con los pájaros terroristas? ¡Terroristas! Exactamente. Sí, sí. Que fue la locura. Bueno, entonces llega esta, ¿cómo lo llaman? Una bandada de pájaros. Una patota de pájaros pranes. Oh, una patota. Llegan la patota de los pájaros pranes y acaban con las turbinas del avión, apenas a unos segundos de haber iniciado el vuelo. Entonces, este señor tiene la muy difícil decisión que tomar de si volver al aeropuerto de la Guardia en Nueva York o ver dónde Carrizo pone el avión a salvo, en tierra. Lo primero que busca es tierra, obviamente. Fíjense ustedes la importancia de tomar la decisión correcta en tan poco tiempo. Ese hombre agarra y a lo que se le paga, siente que se apagan las turbinas y todo aquello. Y ve por la ventanita y observa a dónde puede llevar el avión. Y dice, empieza a maniobrar. Dice, no me va a dar chance de llegar ni al aeropuerto de la Guardia, ni a un aeropuerto que queda cerca de New Jersey, ahí mismo en New Jersey, para poder aterrizar. Y dice, bueno, no hay forma. Vámonos para el río. Y se va para el río y amariza el avión. Y lo amariza con una perfección que yo creo que ha de ser irrepetible, Dios ni quiera, ¿no? En la historia de la humanidad, porque no hay una sola persona que haya sufrido un chichón siquiera en ese accidente. Entonces, ¿qué sucede? La ley en los Estados Unidos obliga a realizar una investigación profunda de si este hombre tomó la decisión correcta o no. Yo no les voy a contar la película porque ustedes ya conocen el final. El final es ese, obviamente. Pero la forma en que este sujeto opera, la manera en que este hombre atiende la contingencia. Oye, yo lo escribo en el artículo que voy a publicar mañana en Carabota Digital. No quiero arruinarles a las personas que esperan con tanta ansiedad mi artículo. Obviamente me refiero a mí y a mi mamá. A mí y a mi mamá. Ni siquiera mi esposa lo lee. Entonces... Sí, pero yo lo escribo. Yo lo escribo el fin de semana y después el martes estoy como súper ansioso por leerlo. Y cuando lo veo ya en el portal digo, mira, qué orgulloso me siento. Esta estupida la escribí yo. Pero hablo del impacto que me causó, de verdad. Más allá de la interpretación del personaje, del piloto a cargo de Tom Hanks, que es el mejor actor en el universo. Tom Hanks interpreta a este señor es la existencia de la gente buena. De la gente buena. La existencia, y uno tiene que creerlo así, que somos inmensa mayoría quienes intentamos proceder bien en la vida. Con nuestros traspies. Pero este hombre es la celebración de la gente buena. De la gente buena. En tiempos en que estamos viendo el éxito de series como Narcos, que trata sobre el tema de Pablo Escobar en Colombia. En tiempos que se está hablando de la filmación de esta película sobre la vida de Hugo Chávez. Un hombre que traicionó a la gente, a su país, y lo volvió leña. Y nos dejó esta pesadilla que tenemos ahora, que hace chistes sobre su dieta y todo aquello, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pues es así como un refresco, es como una bocanada de aire fresco, el ver la historia de alguien que hizo lo correcto, de alguien que tuvo éxito buscando hacer lo correcto, y alguien que se puso en pie y se defendió mientras el mundo le veía como un héroe. Había, obviamente, una parte acusadora que intentaba demostrar que este señor había tomado la decisión incorrecta. Pues bien, la película es una maravilla, tienen que irla a ver. Ahora, ¿a dónde voy con toda esta historia? Voy que a Sully se le reconoce haber amarizado un avión en el Hudson, mientras a nuestros pilotos, ¿verdad? Nuestros pilotos ni una serie de televisión tienen por aterrizar o despegar en Maiketía. Por favor. Sí. Es verdad. Por favor. O en el aeropuerto de Punto Fijo. O en el aeropuerto de Maturín. O en el aeropuerto del Vigía. O en el que tomaron, bueno, tiempísimo la decisión esta para cerrarlo en San Antonio, en el Táchira, en el Táchira, donde aterrizar también es una obra, es una cosa de héroes, primero por superar la turbulencia y el clima que hay en la zona, y luego por las situaciones que se encontraba la pista hasta que lo cerraron. Que eso era, pero bueno, parecía un centro de entrenamiento del ejército, de verdad. Pura trinchera, pura trinchera. Ahora bien, yo no sé si ustedes sienten la emoción. ¿Sienten la emoción? ¿Sienten la emoción? Sí, sí, sí. ¿Natalie, ¿sienten la emoción? La siento. Sí, sí. En todo mi cuerpo. Todos sentimos la emoción, sentimos la incertidumbre. Se siente una extraña desalineación que recorre el cuerpo. Falta solamente un día para la celebración en Margarita de la cumbre del movimiento de países no alineados, o como lo llamamos en Venezuela, ¿quién paga todo eso? Durante toda la semana, toda esta semana se van a reunir en Margarita representantes de los 120 países miembros de los no alineados. Bueno, en realidad la reunión es el domingo, pero como hay grupos armados retrasando la salida de los pasajeros en el aeropuerto, calculan que para el fin de semana los visitantes habrán salido y podrán realizar el evento. Los preparativos para la cumbre están a la vista en cada rincón de la isla. Desde el viernes pasado, fíjense ustedes, diferentes representantes de los países participantes han sido vistos corriendo, corriendo por toda la isla, sosteniendo un siete potencias así en alto, que al final de la jornada va a ser repositado en un tobo que a su vez va a ir a parar a una nevera hasta el día de la clausura cuando Nicolás se lo va a comer en señal de aceptación de la presidencia de la organización hasta el 2019, noticia que en Mercosur celebran como un, dos, tres, por mí. La gincana. Sí, señor, un, dos, tres, por mí. El gobierno venezolano, fíjense, prohibió durante una semana el uso de drones y la navegación de embarcaciones y vuelos privados hacia la isla de Margarita como una medida para incentivar el uso de kayaks, windsurf, kitesurf y submarinos artesanales como medios de transporte alternativos hacia la isla, que por cierto, un submarino artesanal es prácticamente el estado en que se encuentran los ferries que parten de Puerto de la Cruz. Ahora, la prohibición de la navegación de embarcaciones privadas supone la rendición voluntaria de los peces que tradicionalmente sirven la mesa de los margariteños. De hecho, ya hacen fila a lo largo de la costa para saltar de una y meterse en los camiones cava que los va a transportar más tarde a los mercados. Es impresionante la solidaridad de los peces con los pescadores. Ahora, para evitar la alineación de los países invitados al encuentro con la realidad que estamos sufriendo en Venezuela, para evitar que estos señores hagan match con lo que realmente nos está pasando, las autoridades plastificaron Villarosa. Así es, por completo. ¿Qué es eso? Villarosa está plastificada. O la máquina, la máquina esa, ¿no? Si uno pega la oreja cerca, muy, muy cerca, al fondo se pueden escuchar la cacerola. Ahora bien, la pregunta fácil, aquí viene la pregunta fácil, pero antes de hacerla, me pongo cómodo, me rodeo de alimentos no perecederos, me siento en la mecedora, tomo mi pelota terapéutica de goma y digo, ¿cuánto cuesta y quién paga todo eso? Son las 6.15 minutos, sintonizan de nuevo en la mañana y esta es Honda, la superestación.